hola como estan gente de youtube yo se que no he subido video ustedes se preguntaran tu que haces aqui? osea no? pero es una explicacion breve he estado pregando poyes no no es cierto era un pequeño broma bueno es que he estado de vacaciones he tenido problemas con internet pero por fin se han arreglado los problemas si lo se lo se les prometo que les ayudare en lo que sea no dejare de subir video ya se los prometo he descubierto algo para ayudar a que mis vidas se vean mejor de hecho ustedes los tambien en pata y en este momento entonces me deseo que suban videos y entonces este sera un pequeño informe vamos a hacer un reto vamos a hacer un reto